bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la seta con place hoy estamos en minecraft sí sí en minecraft chicos en los servidores de high pixel murder mystery madre mía chicos madre mía chicos hoy que seremos no lo sé si seremos asesinos en serie detectives en serie o inocentes en serie no lo sé chicos pero seguramente que el último inocentes en serie porque la más probabilidad es tocar eso que sí que sí saltando ahí madre mía pero bueno vamos vamos a ver qué es lo que ocurre en las partidas de hoy así que bueno pues nos vemos ahora bueno chicos estamos en nuestra primera partida y nos ha tocado se ha tocado lo que viene siendo asesinos en serie asesinos en serie asesinos en serie mi compañería ha matado a gente madre mía cómo cómo está está rezando madre mía cómo me está rezando pingaño pingaño qué me está rezando cómo me está rezando el maniquito bueno 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 chicos como como está como estamos rezando eh el lobo de nieve en el mapa no lo sabía es un lobo eh el lobo de nieve no puso bueno 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 a pegar a pegar a pegar a pegar un agazo que no ve que lo que no ve chicos bueno wait a ver dónde está ¿Dónde están los demás? Chicos Quedan dos Y no sé dónde Quedan dos Y no sé dónde Quedan dos Y no sé dónde Has ganado Hemos ganado chicos Hemos ganado Que hemos ganado chicos La primera partida de hoy Siendo asesinos Hemos ganado chicos Pues bueno Nos vemos ahora en la segunda partida Así que hasta ahora Bueno chicos Estamos en nuestra segunda partida De hoy Y nos ha vuelto a tocar Aquí en el mapa Del globo de nieve Globo de nieve Quedo yo Globo de nieve Nos van a pegar Una de asesinatos No sabéis cuántos Pero Pero Ni medio normal chicos Ni medio normal lo hacen Esto de De que nos asesinen Los asesinatos en serie Llegan Pero bueno Vamos Vamos a ver Por dónde están los asesinos en serie Vamos a ver Por dónde están los asesinos en serie Cuando asesinan Muchos asesinos Les gusta que nos asesinen Porque les gusta mucho A los asesinos Les gusta mucho A los asesinos En serie En serie les gusta mucho Madre mía chicos Quedan 16 Quedan 16 personas Militar skin Dicen que algo de militar skin Chicos Militar skin What the fuck No, no me lo creo Militar skin No Yellow skin Yellow skin Orange Skin Madre mía Madre mía Madre mía Militar skin Dicen militar skin Esto es militar skin No sé Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien GG chicos GG Hemos ganado Hemos ganado chicos Nuestra segunda partida de hoy En el mismo mapa que el del primero Y hemos ganado chicos Bueno, nos vemos ahora en la tercera Hasta ahora Pues estamos en nuestro tercer mapa de hoy Y bueno Nos ha tocado Inocentes Inocente Ja ja No Madre mía chicos Madre mía Quien se da a los asesinos No sé No sé Pero Pero bueno Pero no me hagáis esto Capullos Capullos Si lo he dicho yo Lo he dicho yo Ay Madre mía Casi me muero chicos Hay que esperar a que lo curemos A ver A ver A ver quién es el otro asesino ahora Bueno Llevará ahí No sé chicos Llevará ahí No sé dónde está el otro asesino El otro asesino tenía que estar a la derecha No No, no, no Quiero morir No Debería haber dado el botón Para que no pasara Es la plebeia Vale Este Este es un Un estilo un poco raro ¿No? Un alien Por así decirlo Me da mía chicos Aquí está este Luego está este Otro Vale ¿Dónde está la plebeia? No lo sé He visto una flecha Que resulta que no era No era el plebeia ¿Eh? O sí No sé chicos ¿Quién está la La que está matando? O si no hubiera manera Ay, ay Ya decía La plebeia Que es un Este Plebeia No sé Una cosa rara Ous Este es Ous A ver A ver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver Clic, 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 clic Cosima Naturace Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? La plebeia Esta Naturace O sea O sea que es como Borrase Bueno, 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 bueno Borrase Se lo he cargado ahí De lado De lado De lado Chicos Vamos Un minuto 20 segundos Aguantamos Aguantamos Cómo le gusta Campear Cómo le gusta Campear Al Al Astrid Esta Cómo le gusta Campear A ver Dónde está el otro Vale, uno está aquí Escondido Ostras Bueno, bueno, bueno Para que Para que le encuentre Vale Para que le encuentre Va a ser complicado Luego la otra Está por aquí Vale Luego está aquí Este Moviéndose Vamos a ganar Chicos Te pinta, eh Te pinta Que vamos a ganar Te pinta Tiene pinta Tiene pinta Está subiendo Está subiendo Cuidado Steve Cuidado Steve Cuidado 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 Ahí Ahí Steve Muy bien Quedan dos Treinta segundos Quedan dos Treinta segundos Todo aguanta Todo aguanta Chiquilla Y aguanta 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno 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 Y ahí Está Nuestro KDB Cuanto Quedan Tres Dos Uno He ganado Chicos He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado Chicos Pues bueno Nos vemos ahora En En la última partida Así que nos vemos Ahora Madre mía Chicos Estamos en la última partida De hoy Y bueno Creo que el capítulo Se va a llamar Alex ¿Dónde te metiste? Madre mía 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 Chicos Ya ha habido muerto Bueno 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 Los Estudios 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 Lucía Madre mía Quien será el asesino No lo sé Chicos No lo sé Pero Uno de ellos Ha muerto Sobrevivirmos Hola 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 Eh Tú 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 ¿Qué me has matado antes? Tú 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 me has matado antes Tú Antes Antes Madre mía Tú me has matado antes Chiquilla Chiquilla ¿Me has matado tú antes? Sí Tú me has matado antes Pero bueno Vamos ahora con la despedida Así que nos vemos Pues Ahora Bueno chicos Madre mía Qué partidas ¿Eh? Qué partidas Sobre todo la del asesino La del asesino En serie Esa Esa ha sido Bueno 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 La del asesino En serie Ha sido Que no Que no sabéis No sabéis No sabéis Eh No sabéis Cómo ha sido La del asesino En serie Hemos matado ahí Pumba 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 Madre mía Chicos Esa Esa ha sido Ha sido muy buena ¿Eh? Y bueno Se va a llamar el capítulo Pues Alex ¿Dónde te has metido? Ay madre mía Madre mía Chicos Pero bueno Vamos Vamos a dejar por aquí El episodio de hoy Que creo que ha sido Un buen capítulo Así que espero Que os haya gustado El capítulo Si es así Dale like Suscríbete Y comenta Nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.